No tiene precio, pero tiene un valor invaluable. Y es que cuando toda la gente aquí comprenda que eso es así, crean que esta calle va a estar llena de gente defendiendo las semillas. Y no importa que seamos pocos, porque cada uno está haciendo su trabajo. Cada uno hace lo suyo. Y como siempre les digo, van a poder mirarse frente a sus hijos y decir que fueron valientes y salieron a defenderla. Y no fueron unos cobardes que se quedaron viendo aquí y esperando que el resto se suicidara, poco menos, saliendo a las calles. Y eso es algo muy fuerte para cada uno de nosotros. Yo voy a poder decirle a mis hijos, hice todo lo que pude por ti, por mi semilla, por tu semilla y por la semilla de cada uno de las personas que están en sus sitiales, durmiendo, viendo televisión y eso. Gracias a la Escuela Reverde porque han creído en mí siempre. Gracias al colectivo ecológico porque siempre también han esgotado juntos. La gente de Alto Maipo, el Marcelo Incondicional, siempre es el que viene él a poner la cara por Alto Maipo aquí. Y aquí está presente una vez más. ¡Vamos! Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. La Lucía se vuelve a cambiar, anda por ahí. No sé si se ha traído, pero ha marchado con nosotros toda esta tremenda cruzada. A los timpulazos que se organizaron, al gato que organizó la gata, que sin la gata, la gata del gato no hubiera estado, tampoco no hemos tenido música timpulazos. Acá hay muchas personas que se comprometieron a venir y no van a estar. Pero ellos tendrán que rendir cuentas después. Porque la pata mamá es la que les va a pagar. Ella les va a cobrar, nosotros no. Aquí cada uno de nosotros, cuando llegue nuestro final, es ahí, ella, en su libro hermoso que tiene, va a decir, tantas semillas pusiste, tantas hijas acariciaste, cuánto de bueno hiciste en esta tierra o lo hiciste todo mal. Y según eso, va a ser para donde tú te vas a ir. Yo confío en la pata mamá porque ella me mantiene viva. Y la energía que yo tengo de ahí también viene. Y la gente que viene de Catemu, gente que ha venido de barco, gente que ha venido porque confió que aquí se iba a hacer una marcha y que sí, nosotros íbamos a marchar. Aunque vieran cinco y aunque vieran diez. Y para que ustedes sepan, igual les doy las gracias al carrerillero que conversó conmigo al principio, que no iban a hacer marchar por la vereda. Y él dijo que sabía que esto era muy importante. Y por eso se le iba a jugar y íbamos a marchar por la calle. Con una chupa de patas por si acaso. Porque cuando hay que enfrentar, también hay que enfrentar. Pero cuando hay que decir las cuestiones, también hay que decir. Así que aquí hago. Alguien que quiera usar el megáfono, por favor. O sea, alguien que quiera decir algo. Y estaríamos formidando por nuestra marcha. ¡Cayaya! 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 Agradecer al Colectivo Ecológico de Acción y a todos los que están aquí porque hacemos Viva nuestra logra, nos recontramos tanto, nuestra diversa, nuestra diversa. Nosotros, los que estamos acá en el fondo somos dos semillas. Nuestra tarea es sembrarnos entre la comunidad, sembrarnos con los vecinos, sembrarnos con nuestras familias para que haya cultivos libres de flagricidas, libres de patentes, libres de transgénicos. Y ahora, lo que diría González, también nos espera una nueva batalla de testas legales, que son una lata, que igual hay que lanzar. Porque había un proyecto que defendía las alejas de la agresión de Monsanto y de Bayer. Usted sabe que Monsanto se casó con Bayer y ahora con una sola burga, digamos, algo espantoso y una sola alianza. Entonces, había un proyecto de prohibición de los flagricidas que matan a las alejas. Ese proyecto se estaba disculpiendo en el Senado. Se disculpió tres años. Y compartimos con muchas organizaciones que vinimos allá a decir que había que prohibir los flagricidas. Y estaba puesto en el articulado del proyecto que se prohibían los flagricidas neonicotinoides, que son los que piden que las abecitas vuelvan a ser colmenas, que tienen que ver con la desaparición de las colmenas. Y que además tienen que ver con el hecho de que cuando salen a la policía, salen a la derecha, que las llevan a ciertos lugares en el camino de Monsanto y Monsanto y Monsanto, al final vuelven a la mitad de las colmenas y se mueren las otras. Bueno, el gobierno de Monsanto y Monsanto hablaba de prohibición de la biodiversidad. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, este año, en enero de este año, nosotros lo esperamos ahora, como lo avisaron ahora, cambiaron ese proyecto, le hicieron comunicaciones sustitutivas y lo dejaron como protección de la apicultura en forma comercial, sacándole todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, sacándole el artículo que decía que había que vigilar el impacto de los flagricos en las abejas. Quiero decir que en el voto, ahora van a seguir discutiendo un proyecto que no sirve para nada. O sea, que sirve para ver las abejas como un negocio en que el gobierno le está ofreciendo hacerles como un seguro. Si se mueren las abejas, no importa, se lo pagamos. O sea, pueden entender ustedes que venden la naturaleza como son las abejas. Así que va a ser tratado de hacer con las cepillas, y eso es lo que tenemos que impedir, que denunciar, no dejar que el gobierno se haga propaganda diciendo, El proyecto ha defendido las avenzas, están dispondiendo un proyecto de ley para defender las avenzas. Y se inspira. O sea, que insistimos con tantos que insistimos vayan para podar ese proyecto y convertirlo en una defensa y una cosa que no sirve para nada. A eso lo tienen acontumbrados nuestros legisladores. Pero tenemos que construir nosotros este freno para tener otro Chile, otra realidad, otra familia, para que realmente los que vienen a todos nuestros patrocinadores de la vida, tengan otra realidad y cuidan al intentarse como queremos, con pequeñas hermanas, con sus hijos, con la vida de la vida y quizás nos quieren decir. Muchas gracias a todos. Gracias a los ciudadanos, por su cuerpo también, por estar cerca también, la pasé convocando, y obviamente porque es algo que nos pertenece a todos, no es como de una persona. Es una persona de la idea y existe hasta que lo logran comunicar a muchos jóvenes. Se necesita esa vía nueva, se necesita harta fuerza, porque la lucha es tremenda. Imagínense lo que explicaba recién Lucía. Monsanto fue fusionada con Valle. O sea, en Europa, que se jactaban de que no tenían tan clínico que hacían la guerra a Monsanto, ahora Valle, que mata abejas, salió con lo que destruye la tierra, el aire y las aguas de todo el mundo. Imagínense, es una bomba de tiempo. Entonces las batallas en cada uno de los territorios tienen que ser a conciencia y ser lo más especial posible para que cotidemos al resto. Esta marcha de vida, con todo el trabajo que se hizo detrás de meses, de los dirigidos, de Patricio, de Rodrigo, de todo el mundo, debida haber sido mucho más masiva. Ahora, tenemos en la misma región metropolitana, Valle. Valle no tiene tampoco conciencia de todo lo que viene detrás de la postura de esta tremenda empresa de Monsanto. En el país vecino argentino, lucharon, se unieron y lograron sacar la empresa que quería instalarse en esa zona. Entonces nosotros tenemos que hacer mucha información, informar, informar, difundir todo el daño que se hace a la ecología, a los seres vivos, a toda la biósfera, porque este experimento que están haciendo año tras año, con la ayuda de las leyes, con la ayuda de los codiciosos, que se venden a todos los que ofrece Monsanto y toda la empresa depredadora. Todo el daño que hacen las empresas depredadoras, va a llegar un minuto en que va a estallar, y nosotros tenemos que prepararnos, informarnos y defendernos en cada uno de los territorios. Eso es lo que yo les puedo decir. Los agricultores de la misma provincia de Chacabuco están luchando contra las mineras, no tienen agua, están enfrentándose a las placas nuevas gracias a la globalización. La globalización, los tratados de libre comercio que dejan entrar sin mayores recuerdos. Tenemos el cinque africano que también devastó toda la zona de Lampa. Eso casi nadie lo sabe. Sobre todo la pobreza que genera en los campos chilenos, que está muy escondido. Y como ahí se lucía, las leyes que son disfrazadas y adornadas, diciendo que son en beneficio y en progreso para nuestros agricultores, nuestra gente, es mentira. Así que lo más importante es siempre difundir, difundir la información real de lo que está pasando. Gracias, amigos, y ojalá que esto se multiplique en forma de potencial. Necesitamos mucha gente en las calles, mucha gente haciendo sobremesas, mesas, mucha gente informando a las universidades, los agrónomos que quieran ser los primeros a ver todas las leyes y todo lo que se viene detrás no tiene ni idea de todo el daño que se hace en la tierra. Por favor, informe, testimonio y muchísimas gracias. Recordemos que el TNP no está muerto, con un rato de barranca, con un rato de barranca, con un rato de barranca. Hay un tratado de libre comercio del NPP que dijeron que Trump no lo aprobaba, entonces que no iban a bajar. Es mentira. Trump dijo que iba a ser mejor. Tratado de libre comercio independiente, un rato de país para apretarlo más, para poder robar más. El TNP se va a llamar de otra manera. Entonces les veo un tratado de libre comercio igual. Y ahora yo creo que va a estar con chisna, y va a estar con el otro patán, y lo van a meter entremedio. No está muerto. Simplemente está descansando un ratito, tomando vuelo, para venir haciendo más fuerza. Y por eso tenemos que estar bien parados, y bien informados. Está saliendo nuevo a las calles a defenderlo. Realmente de manera masiva. Y así va a ser, porque como hay que ver a esta gente nueva, yo ahora a ustedes les digo que ya no van a ser más cómplices pasivos, porque ahora son conscientes. Así que cuando uno es inconsciente, como que no vale. Pero ahora que son conscientes, en todas las penas del infierno, si no salen a defender la tierra, la semilla, todo lo que se viene. Así que ahora, uno de ustedes puede ser cómplices pasivos, y tampoco menos a un cómplice. Así que adelante chiquillos. ¡Aguanta Sevilla Campesina! ¡Que aquí estamos para defenderse! ¡Gracias! ¡Acá está! ¡Gracias, mamá! ¡Acá está él! ¡No, igual! ¡Estamos terminados la marca! ¡Vamos empezando! ¡Estamos empezando! ¡Estamos empezando! ¡Siembren! ¡Salten a sembrar! ¡Aunque sea en una playa, en una caja, en un macetero! ¡Hagan su autonomía alimentaria! La Celga se los va a agradecer y les va a dar mucha comida. ¡Gracias! ¡Bravo!